¡Suscríbete! No, pues tiene pinta de que va a ser referido al tipo del Pokémon, que es veneno Vale, vale, vale ¿Qué Pokémon es este? Vale, dije que lo iba a hacer todas, pero es que no sé qué Pokémon es este ¿Es un Pokémon nuevo? Bueno, evidentemente si es un Pokémon nuevo sí vamos a entrar a verlo No, es que no sé qué Pokémon es No tengo ni idea Bueno, es veneno Eso sí lo sabemos, es veneno Podría ir con Wooper y tirar de disparo a Lotto Que creo que... Pero lo que pasa es que no creo que vaya a meter mucho el Wooper ¿Qué puedo hacer, tío? ¿Contra este? ¿Veneno? Tengo algo psíquico, tendría el Ralts, supongo Pero no creo que tampoco el Ralts haga gran cosa Sairag tiene confusión, está el 7, Sairag Porque el Ralts está el 6 Ya Vamos a tirar con Wooper Sí, vamos a tirar con Wooper, ¿no? Me parece la mejor opción Sí, yo creo que sí Vamos con Wooper Vale, es de nivel 1, a ver Debería ser más fácil que otras No sé quién es, a ver Como mucho se me ocurre que pueda ser Wishiwashi Como mucho se me ocurre que pueda ser Wishiwashi Pero... No estoy yo seguro, eh ¿Qué Pokémon es? ¿Hola? ¿Eres un Pokémon nuevo? O sea, jugaría que es Wishiwashi, eh Si tuviese que decir un Pokémon que no es nuevo Diría que es Wishiwashi ¿Debería no? Es Wishiwashi, ¿no? Me ha parecido a ver que sí, eh Vale, Starevia, Sandile y Rokgraf Ah, no, es... Joder, es Tainamo Es Tainamo, tío Sí, bueno, tío Joder, es parecido a Wishiwashi Vale, este tío es eléctrico Originalmente, vale Originalmente es eléctrico Yo soy tierra, no me va a hacer nada Bueno, sí, a ver, me va a hacer placaje Ah, que tiene levitación Ostias, tócate los huevos Que tiene... Claro La evolución sabía que tenía levitación Pero no sabía que el Tainamo también Tiene sentido Tiene sentido Vale, pues nada A base de placajes Parece que no tiene ningún ataque que le cure Voy a animar, voy a animar al equipo Voy a animar al equipo porque no voy a hacer nada con placaje Voy a animar al equipo Que suba el ataque Hostia, ha paralizado a dos de ellos, eh Buah Eso creo que ha sido el Starevia Que le ha metido el ataque a Ana ¿Puedo volver a animar? Sí Vuelvo a animar Es que me sale más rentable, eh Que vacar con Goop Porque el Starevia le va a pegar una hostia Si no se queda paralizado, claro Ya sabes, esto está hecho, eh Animamos a recuperarse A ver Recuperamos la vida A ver ¿Cuánto? Vale, bueno, a ver Entrar no te vas a recuperar, ¿no? Pero sí que recuperas bastante Bueno, eh Oye, es otra forma de también hacer las incursiones, eh En lugar de atacar tú No tienes un Pokémon que sea efectivo contra el Pokémon de la incursión Pues bueno, pues empiezas a apoyar a tus aliados Vale, parece que esto está limitado, eh He animado tres veces Parece que... Que de más Parece que no puedo hacer más Es decir, que tampoco está rotísimo de ponerme yo aquí Y hacer cuatro turnos seguido de... Lo de ataque Pero vale, vale, vale Está bien, está bien Pues aquí tenemos al Tainamo Vamos a atraparlo, ¿no? Ya que estamos A ver Dije que no iba a pararme con las incursiones Vale Rectifico Sí voy a pararme con las incursiones de Pokémon que no tenga atrapados Vale, vamos a dejarlo ahí Sí Vamos a dejarlo en Pokémon que no tenga atrapados Porque Tainamo este Vale, es verdad que no es un poco nuevo Pero bueno, también quiero completarlo en la Pokémon, ¿no? Así que si aparece, pues lo hacemos Y ya está Yo a este juego le voy a dedicar No sé, lo mismo la serie acaba con 100 episodios de Pokémon Escargata No tendría yo ningún problema, eh Si acaba con 100 episodios Yo me lo voy a tomar con calma y voy a intentar completar el juego 100% Vale, Tainamo Tera tipo veneno Atrapado Hola, la música Me he quedado callado porque estaba aquí Escuchando la música Disfrutando la música porque está guapo Vale, vamos a ver un Electropez Número 341 De las Pokédex De Palder Muy bien Por ahí vamos, vamos a seguir, ¿no? Vamos a seguir dando una vueltecita por aquí Mira, eso es un MT Esto es un MT Mira, mira, ahí hay otra incursión Patada baja ¿Vale? Patada baja es una que podemos crear ya Marip, Jungos, Hopip De momento por aquí ningún poco nuevo, eh Hay Gakik Un antiparalizador De momento, el único nuevo que hemos encontrado salvaje por aquí es el S-Malif Por ahí, el Marip El Marip a inicio de la ruta Hola Vengo a echar gasolina Hola, bienvenido Sí, cura verana Ya que está el mundo Eh, voy a hablar con el de la tienda Lo mismo, vende ya Superballs O a lo mejor voy a necesitar la primera medalla Para que me actualicen ¿Qué es esto? Eh, sí, sí, sí Eh, gracias Siempre que vengo me da mi tutorial Eh, vale Efectivamente no hay Superballs todavía Yo me la jugaría A que voy a necesitar tener una medalla para eso Y bueno, que este juego tampoco es, eh Tampoco es necesario O sea, es en plan Si no quieres hacer los gimnasios No tienes por qué hacer Por qué hacerlos, eh Juegas, te haces lo de lo dominante Lo otro O bueno, supongo que para el final de la historia Necesitarás en algún momento Hacerte los gimnasios, ¿no? Yo qué sé No sé Lo iremos descubriendo Vale Tenemos aquí Esta torre Eh, es un Starly Hola ¿Me vas a imaginar? Bueno, Starly, Pokémon que conocemos bastante Pero que Eh, no lo tengo atrapado todavía Vamos a intentar Atraparlo Ascoas Vale Buena hostia Pokémon y para adelante Dale, dale Listo Starly atrapado Perfecto Vale Otra más para la Pokédex Small if al 7, eh Vale, Starly Sobrevuela el no sé qué Muy bien, muy bien Se ha transferido una caja Perfecto Ahí lo tenemos Número 97 de la Pokédex Eh, por cierto ¿Puedo sacar a mi Pokémon aquí? ¿Puedo sacarlo ahí en plan que me siga? Sí, ¿no? Eh Ah, mira, mira Ahí está, ahí está Sococo que se ha cargado el Hoppy Vale, se ha cargado el Hoppy Esto debería hacerlo ¿Puedo subir? No sé si voy a encontrar algo arriba Voy a subir Eh, debería hacerlo De mandar al Pokémon a ir derrotando Pokémon salvajes Si entra yo a combatir Porque vamos consiguiendo Objetos de ese Pokémon Que luego nos pueden servir para Para fabricar M3 Hola Gold, tío No es No es gran cosa Y aquí arriba ¿Qué? Eh Uy, este es Gimme Goal, ¿no? Voy a guardar la partida Porque no sé si es un encuentro único A ver, no creo que sea un encuentro único Habrá varios Pero este es Gimme Goal Ah, sí Entramos en combate Vale Sinceramente parece un diseño un poquito raro Este de Gimme Goal, ¿no? Este lo reaccionamos en su momento Tiene dos formas, ¿no? Tiene la forma esta del cofre La forma que va suelta La forma andante Que la forma andante no se puede conseguir Hasta que haya conexión de Pokémon Go Con Pokémon Escargata y por favor Eh, bueno Eh Hostia, ¿tiene ratio alto o qué? No me ha hecho ni un giro, eh Pues yo no tengo más que Pokéballs Uno Dos Tres Ah, vale, 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 vale Joder Antes ha salido sin hacer ni un giro Y ahora se atrapa Bueno Las cosas de las probabilidades Vale Gimme Goal atrapado Este tipo fantasma Eh, forma cofre Vale El cofre en el que nació Data de hace 1500 años aproximadamente Absorbe la energía vital de los granujas Que intentan hacerse con su tesoro Pues mira, pues se ha encontrado el tesoro, ¿no? Pues se ha encontrado el tesoro Número 391 La Pokédex Gimme Goal Que entiendo que es un Pokémon sin evolución, ¿no? Por cierto Hemos cogido 50 monedas de Gimme Goal, eh Eh, Gimme Goal ¿Esta para meternos al equipo o qué? Tipo fantasma Tiene su tera tipo fantasma también Eh, puf No sé ¿Tiene opciones de entrar al equipo? Es que Me gusta lo que tengo, eh Tengo un fuego planta un agua Un volador lucha Me parece una gran combinación Un eléctrico Y un veneno tierra De momento es que Me parece que tengo una buena combinación De tipos Eh No sé No sé, tío No sé Eh Es que ahora mismo tiene Impresionario y placaje ¿Qué hago yo con esto? Va Vamos a esperar, ¿vale? Vamos a esperar Vamos a abajo Eh Eh Hostias Hostias Oh Vale Vale Más rápido bajar así que por la escalera, la verdad Me he caído, eh La primera me he caído No me he tirado Pero ya que Ya que me salva De la muerte A ver, aquí vemos Molly Marip Eh, un Kriketop Eh, Marip ahí tranquilito Sentado Vale, Kriketop ¿Qué pasa? Nivel 9 Probablemente te va todo un asco Te va a hacer que a no Vale, buena hostia Le hemos pegado Esto y cismo No me debería quitar mucho No me quita mucho Pokeball y atraparlo Pokeball y Kriketop También ha atrapado Vale Vámonos Los Kriketop que salen de noche, eh No sé Igual si hubiese pasado por aquí de día No habría visto ningún Kriketop Pero Dando de noche Ahí lo tenemos al Kriketop Vale Un poco con grillo Sí, bueno Kriketop Kriketop lo conocemos Kriketop lo conocemos Número 33 Mira, es uno de los primeros, eh Este salto ha sido Pues ha sido muy gratuito Vamos a coger este objeto Estoy mirando por ahí Eso es un Hoppip Voy a guardear esto Efectivamente Hay un objeto Hay gente por ahí abajo también Hay un montón de caminos, eh Vale, esto sí es una Super Ball ya, eh Primera Super Ball ¿Y esto? No, 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 no Pequeño Kriketop no quería combatir contra ti Pero te has puesto delante Pues te vas a comer un asco Así Lo normal sería aguantar todo el golpe, ¿no? Yes Es culpa tuya, eh Es culpa tuya Smallies que sube Refresco Tenemos aquí los olivos, eh Los olivos, los olivos Zona de Smallies esta, eh Clarísima Opción Vale, aquí hay el entrenador Es que, claro Es que hay objetos por todas partes Entonces, te tienes que venir un poquito a la derecha Coges un objeto Te vas a ir un poco a la derecha A la izquierda Te coges otro objeto Si no hay otro objeto ahí delante Voy a coger ese objeto ahí Vamos a estar un vistazo a la incursión Y ahora sí eso Vemos el entrenador que había por ahí perdido Ah, espérate Vamos a ver Que esto no es un No es una incursión Que es un Diglett No es Shiny Ah, es un Diglett con un teratipo especial Vale Eh... No sé qué teratipo es ese ¿Eso es roca? ¿Cómo atrapar Pokémon de la cristal salvajes? No puedes atrapar Pokémon salvajes Mientras estén teratipos cristalizados Antes de reducir sus PS Para interrumpir la teratipos cristalización Nivel 17 Cuidado Es Iglett que es tierra Vale, voy a atacarle Pero probablemente va a reventar Vale Sí Sí, 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 sí Sabía que esto podía pasar Era consciente de que esto podía pasar No pasa nada Sacamos otro Pokémon Vamos a ir con un Flamigo Al que no puede darle Súper eficaz La doble patada Este es roca No lo voy a matar, ¿no? Tumba rocas ¡Hostias! Vale, vale, vale Resistimos que somos lucha Y lucha resiste roca Pero... Cuidado ¡Eh! Lo mato Vale, no lo mato Vale Te impide que lo mates Me gusta eso Me gusta eso Para que no pierdas la captura Me gusta eso Me gusta eso Vale, voy a atrapar al Diglett este Que de verdad Bueno, tengo Diglett Pero bueno, este es un Diglett especial Que tiene el teratipo roca Que por cierto Entiendo que lo mantendrá Ductirio ¿No? Sí Yo intenté ver si evoluciona Mantiene el teratipo Que tenía Vale, vale, vale Qué guapo, tío Qué guapo Sí, sí No me lo señores En la Pokédez Porque yo ya tengo a Diglett Vale, voy obteniendo Más puntos de liga Madre, voy a estar cayendo Por aquí tremenda, ¿no? Mira, está pasando un par de adiós Nuevo diluvio ¿Quién llevo de primeras? ¿Quién llevo de primeras? Wooper Es que me están dando Bastante pereza Los Pokédez Me voy a poner Flamigo Porque ese es el único Que hace algo Me está dando mucha pereza A ver si los subimos de nivel Y van aprendiendo ataques De verdad A mis 60 primaveras Estoy hecho un chaval Y el afrontar los gimnasios No conoce edad Que lleva el uniforme Que lleva el uniforme Pero que este es un estudiante Estudiante Rodrigo Te desafía ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? Bueno, mira Bueno, tiene un espiupa Esto es Bicho pulo, ¿no? Vale, picotazo y fuera Bien Flamigo mete duro Flamigo para el early game Nos va a venir muy bien Después igual se queda flojo Pero para el early game Va a venir muy bien Uf, perder un campeonato Antes de afrontar el gimnasio No es buena señal que se diga Eh, no Tampoco sé si enfrentarse a un gimnasio tipo bicho Con un poco de un tipo bicho Yo qué sé Te va a ayudar No sé hasta qué punto te va a ayudar, amigo No lo sé, no lo sé El pueblo está aquí delante Que por ahí hay otro camión De estos De los que recogen aceitunas O es un combi Me ha atrapado el combi, ¿no? No me suena Hola Es un combi hembra ¿Qué le puedo hacer? Le voy a tirar unos pokéboles así de primeras Porque el picotazo igual se lo ventila Es un combi hembra Que Vamos a atrapar a la primera fácil Muy bien Hay una cosa que no entiendo con combi Y es por qué En Pokémon GO Tiene un ratio tan alto de captura No lo sé No entiendo por qué en Pokémon GO Es tan difícil de atrapar combi Si en los juegos originales Eh Supongo que sin más, ¿no? Bueno, era difícil de encontrar en su momento Cuando salió un diamante y verla Pues bueno, era difícil de encontrar Porque tenías que untar los álbumes con miel Y todo eso No, hombre A día de hoy Encontrar un combi es Bueno, por lo que acabáis de ver, ¿no? He visto el combi facilísimo Y lo he atrapado de una pokéboles Sin bajar la vida En fin ¿Qué pasa? Oye, ¿me dejas atrapar los pokéboles que llevas contigo? ¿Cómo? ¿Perdón? Estudiante Álvaro te desafía, ¿no? Estudiante Álvaro me desafía Y se ha fumado un porro ¿Qué habla? ¿Qué habla el niño este? ¡Zoomies! Hostia, o sea, hacía tiempo que no veía unos zoomies, ¿eh? Hacía tiempo que no veía zoomies, tío ¡Hala, venga! Toma el zoomies Efectos para el roomies Venga Me he paralizado Venga Venga, roomies A tomar los huevos un poco, ¿no? ¿Tienes algo más, niño? Nada, nada No tiene nada más Chao, chao, chao Venga, venga A llorar, niño ¿Entonces no se pueden atrapar los pokéboles de un otro entrenador? Hombre, pues no, hijo No, no se puede No se puede, no se puede Vale, veo por ahí Hay luz ¿Ves? ¡Ey, amigo! Amigo, ¿qué eres? ¡Eres! ¡Es un perro! Intimidación de Mastiff Oye, pero es un perro como muy normal, ¿no? Yo estoy viendo Yo voy ahora mismo a este combate Y digo, vale Es un flamenco y un perro Son un flamenco y un perro A mí no me da sensación Ninguno de estos dos De ser pokémon, ¿eh? Pero así os lo digo, ¿eh? No sé, no sé Voy a intentar atraparlo, ¿eh? Pero es que no sé No me está dando sensación ninguna De ser un pokémon Lengüetazo ¿Qué tipo será este? Voy a hacer otro picotazo Me baja la velocidad Bueno, me da igual No te paralices, Flamigo, por favor Vale, picotazo Y Vamos a atrapar al Mastiff este Que es un poco, ¿no? Es que Hay algunos diseños, tío De... No sé, tío ¿No te vas a atrapar en serio? Esto es el rojo, amigo ¡Hala, tío! ¿Siniestro? No creo que sea siniestro, ¿no? No creo ¿Cuál sí? Hola, atrápate Anda Vamos a meterme los huevos No sé, quiero ver qué tipo es Supongo que tendrá una evolución No creo que sea Una fase única Yo que sé Habrá que verlo Pero no... Así de primeras el diseño No me muere mucho O sí, mira Sí, es siniestro ¿Cuál es mi sueño? Me tiene el ceño fruncido Eh... El ceño fruncido Para que sus rivales Lo tomen en serio Pero hasta el niño malchorón Estallarían carcajadas Al ver su mueca O qué más Ha sido un poquito raro Ha sido un poquito raro, ¿eh? Vale, hemos encontrado Objetos lodo Por ahí hay otro objeto Hola, Marip ¿Me dejáis coger el objeto? Vale Adiós No os molesto, ¿eh? Yo no os molesto Vosotros no os molestáis Mantenemos ahí el respeto Vaya Fanama Vaya no sé qué Hola Jungos No quiero molestarte Que ojalá el objeto que voy Y aquí tenemos Una nueva incursión Por este color Me la jugaría Que es lucha o tierra Lucha Hostias Este es el Pokémon este Que es un ladrillo Que parece como una seta Pero que es como un ladrillo Metido en una roca Vale, 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 vale Eh... Es... Lucha Bueno, original No sé qué tipo original es Pero el alternativo es lucha No tengo al Flamigo A tope de vida Si cojo al Flamigo Es que me estoy viendo Que voy a coger al Flamigo Y la vamos a liar Eh... Mira, me puedo llevar A Gimme Go Voy con mi Gimme Go Voy con Gimme Go Iba a ir con Flamigo Pero... ¿Qué pasa si no me cura el Flamigo? Problema Problema Pérdida de tiempo Probablemente perder la incursión Así que mejor no Vale, ¿cómo se llama el Pokémon este? Si que no sé ni cómo se llama Es un Pokémon nuevo Ojo que igual me he colado, ¿no? Pero me parecía que era ese Pokémon, ¿no? Efectivamente O sea, el Pokémon ladrillo O ladrillo No sé si se llama este Vale, de Dene, de Flung Y un Estarevia Intimidación Knackly Se llama Knackly Vale, bueno Yo me he venido aquí para Que ataque Estarevia Que ataque Estarevia Que ataque Dene también Un poco De Dene Sada, ¿eh? De Dene Sada Y este tiene de la tiempo lucha Bueno, Estarevia es volador, joder Tiene de la tiempo lucha Meterle fuerte Estarevia usada Otá que gana Uh, vale, buena hostia Venga, subida El ataque otra vez Yo no he venido a atacar Con un inimigo, ¿eh? Porque además no tengo nada Que hacerle Que le voy a hacer impresionar De hecho, lucha Bueno, sí, con Fantasma Puedo golpear a la lucha Pero no le voy a hacer Prácticamente nada Eh, nada, nada Vamos a curarnos Para asegurar Y ya está Estarevia le va a pegar Otra hostia Y Y ya está Desacabó Efectivamente Desacabó Vale, bueno Podemos asumir Este rol de support En algunas incursiones No está mal Danzarrocas ¿Cómo que danzarrocas? ¿No está muerto? Ah, sí, sí Sí está muerto Esto Lo de los turnos Estos así Medio libres Está un poquito regular Creo yo ¿Te atrapas en una Pokeball? Sí, ¿no? Imagino que este Pokémon Es Oca, ¿no? Me sorprendería Cualquier una cosa Ahí va Ahí va la Pokeball Se atrapa, ¿no? Uno Y atrapado Nakli Atrapado Oye, si es Roca Lo mismo sí me interesa Es Roca Es un tipo que Siempre viene bien tener Y además tendría después El teratipo lucha Para Para cambiar sus debilidades A ver, a ver, a ver ¿Qué es? Es Roca Pokémon Alita Surgen de estratos Salidos subterráneos Antaño se los tenía En alta estima Pues compartían su sal Un mineral Por entonces Muy preciado Vale No tiene mala pinta este, ¿eh? De verdad que el diseño Es un poquito raro Pero el tipo Roca Es un tipo que me gusta, ¿eh? El tipo Roca Es un tipo que me gusta, ¿eh? Tiene opciones Este de entrar al equipo Tiene verdaderas opciones De entrar al equipo Oye, ¿esto de aquí Será lo del foso de Paddle? Tiene toda la pinta, ¿no? Vale, yo creo que No me voy a desviar mucho más Pero vamos a atrapar Este Japini Vamos a atrapar Este Japini Y nos vamos a ir a pueblo Yo el 8 No me he dado cuenta De que Flamigo Está realmente tocado No me he acordado Vale, era un Japini, tío O sea, tenía que atrapar así fácil Bien Pues otro más Otro más ahí que sumamos Eh... Pokémon Casita Llámalo como tú quieras Número 43 Ok Vámonos Vámonos por donde hemos venido Vamos a volver al sendero principal Anda, mira ¿Qué tan aquí está aquí? Vale Vale, voy a intentar atraparlo Por tener uno con su tipo normal, ¿vale? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy flotando? Creo que no voy a preguntar ¿Se atrapará el uno con qué bola a nivel 11? ¿Se atrapará? Oh, yes Vale Bueno, pues tenemos un Knackly Eh... Especial de la incursión Con el terrativo lucha Y tenemos ahora un Knackly normal ¿Vale? Y yo ahora mismo estoy ahí flotando Que no entiendo muy bien esto Diría me he caído Pero es que... No me he caído Me han tirado el juego Hiperpoción Es que yo no sé dónde me he metido Es que no es normal Que yo encuentre una hiperpoción No sé dónde estoy Bueno, voy a ir a la banderita Que he marcado Pero yo creo que aquí No debería estar, ¿no? ¿Niveles? Ah, nivel 7, eh Ah, pues tampoco te creas, ¿no? Tampoco te creas Pero yo por dónde venía, tío Vale, la torre esa ya ha estado antes Con este otro Pokémon Ah, bueno, tampoco Tampoco he estado muy lejos, ¿eh? No, 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 no He estado muy lejos Eso es un Paumi Creo que todo un Marip Yo creo que por aquí ya no va a haber No va a haber ninguno más nuevo, ¿no? No parece Vale, voy a cambiarme el Pokémon Que llevo de primeras Vamos a ponernos Yo qué sé Voy a poner a Wooper, tío Tralarí, tralará Hola Tralarí, tralará No sé qué me ha dicho Pastelarañas Ha dicho algo de pastelarañas, creo Pastelarañas Será una comida que habrá en este pueblo Este es un Fampi Un Fampi, tío Interesante, ¿eh? Tengo ganas de ver a los A los estos A las formas para la hoja Vale Fampi es tierra Bueno, vamos a hacerle disparo luego Claro, yo también soy tierra Pero soy veneno, ¿eh? Veneno es débil a tierra Tierra a tierra es neutro Pero veneno es débil Es decir, que soy débil a tierra Bueno, menos de la mitad de la vida Pero no he bajado la velocidad Podría haber hecho teracristal, ¿eh? Igual me habría venido bien Hacer un teracristal Pero yo creo que otro Cae, ¿no? No me hace nada de tierra Fampi Voy a hacer teracristal A ver cómo es el teracristal de tierra, ¿vale? Y me voy quedando con los Me voy quedando con los Con los Gorros estos Los Gorros, entre comillas, ¿no? Con los cristales que se le quedan en la cabeza Ah, que ha hecho teracristal veneno Ah Que este No es que haya hecho teracristal veneno Sino que el Wooper tiene teracristal veneno Vale La verdad que no ha cambiado nada Porque Sigo teniendo la misma debilidad Al tierra que tenía antes Lo que pasa es que aquí Cuando haces el teratipo Creo que Si hubiese hecho un ataque de tipo veneno Pegaría más fuerte Eh Con el teratipo Vale Me da igual haber perdido Porque podré consolarme con esta deliciosa tarta Muy bien, amigo Muy bien Hay una allí durmiendo Que no sé que está durmiendo allí La La Pokédex se ha actualizado No sé qué es esto que se va actualizando La Pokédex de vez en cuando A ver, a ver A ver, a ver La Pokédex A ver, ¿qué es esto De que se va a detalles? No, pero ya aquí pasa el siguiente No, 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 pero A ver Es en plan No es en plan Arceus Esto, ¿no? Habitat desconocido Ya A ver Habitat del Echau Habitat del sur de la región Se queda absorto mientras come Vale, pero Esto me va saliendo de vez en cuando de Ah, mira, aquí a la X Ah Ha completado ni más ni menos Que 10 entradas en tu Pokédex Enhorabona Ahora 3 saquitos de polvo estelar Vale He completado 20 ¿Qué me da? De Super Balls He completado 30 Una piedra trono Vale, los siguientes son 40 Y conseguiría 10 Ultra Balls Vale ¿Ves? ¿Y esto de aquí qué es? Que parece así Sale volando cuando el viento es fuerte Ah, mira, Skyplum Es Skyplum Y este es Jumplum Ah, vale Aparece aquí información de las evoluciones, ¿no? Vale Vale, vale, vale Capturas recientes Enfrentamientos recientes Notas recientes Este es el Este no es Don Fang Este es el Colmilargo ese, ¿no? Este es Alacel Chansey Corbinate No sé No sé qué es eso No sé qué es eso Eh, ¿es un Hapini dormido? Un Higleba Eh, Jigleba Buenas ¿Qué pasa, máquina? Nivel 10 A nivel 10 se trata Nivel 10 Ni pierdo el tiempo atacándole Yo voy a más de media hora, tío Cuando pasa el tiempo De verdad Estamos volando con Pokémon Eh ¿Qué ha sido? Estamos volando con el Pokémon Escarlata, chicos Disparo, ¿lo da el Jigleba? Un topo Cuidado Le ataco y le tiro Pokémon, ¿eh? No puedo creer que precisión tiene disparo, ¿no? 95 Le aguanto otro golpe No le aguanto otro más Ha fallado dos bofetones lodo Eh, perdón Dos disparo lodos que tienen 95 de precisión Mira Atrápate o que el Wooper muera por gilipollas De verdad Uf Qué inútil el Wooper Qué inútil, ¿no? Qué inútil Tengo que tener 95 de precisión, ¿eh? Ha fallado dos Seguido ¿Qué probabilidad hay de que falle dos consecutivos? Es que No sé Debe ser bajísimo Bueno, Jigleba Reflexigestrado ahí en la Pokedex Muy bien Perfecto Vamos a poner Pues a Paumi, por ejemplo De primeras A ver Vemos algo más Voy a dar una vueltecita rápida por aquí A ver si veo algún objeto o algo Es que esto, tío Es que Hay tanta Tanto mundo para Para explorar, tío Tanta forma de llegar De un sitio a otro Es que Es que es imposible verlo todo, tío Vemos por ahí a Saida Buizel Por aquí Por aquí Poco un tipo de agua Por ahí Alón Marí Fletching ¿Eh? Me había parecido Si el primero Se había un Fletchinder Piedra eterna Vale Turin Hay un objeto por aquí Hola, Starlys No quiero molestar Me llevo a este Y me voy A ver si me choco con el Hoppip Por allí que hay Pues probablemente sea una incursión ¿Tú quieres combatir? Eh, tú ¿Qué pasa? Sí, parece que este señor Quiere combatir Pues mira Voy a coger este objeto de aquí Es una limonada Vale Tenemos aquí otro objeto Que es un A pokeball Vale, vale, vale Esto es una Una manada de Mastiff ¿No era? Vale Bueno Vamos a enfrentarnos Al cocinero este En el Siguiente episodio Vamos a dejarlo aquí, chicos Espero que os haya gustado Este nuevo episodio Pokémon Escarlata Seguiremos mañana Con más Chao